Con casi cuatro décadas de carrera musical, Pandora ha sufrido a todo y todo han salido adelante hasta la separación. Hoy les presentamos su trayectoria en vida a las Pandoritas. Este es el comienzo de toda una historia. Somos Pandora, yo soy Fernanda. Yo soy Isabel. Y yo soy Maite. Esto empezó en 1985. Nosotras decidimos juntarnos por el gusto de cantar desde niñas, nos ha gustado muchísimo cantar. Y entonces, pues nada, de repente un día estando en casa de Isai Mai, nos dio por cantar a las tres y desde entonces hasta la fecha se convirtió en nuestra forma de vida. Híjole, cómo van a ir las niñitas a estar en este ambiente lleno de droga, de sexo y alcohol. Ahora sí que vimos de todo, no nada más en el medio artístico, pero los papás al principio sí se pusieron bastante rejegos. Primero nos presumieron y luego nos echaron para atrás. Y no había grupo de mujeres, había fresas con crema, eran hombres y mujeres, habría menudo, que eran puros hombres, pero justo un trío de mujeres no existía. Por eso nos llamamos Pandora, porque el señor Luis Moyano, en paz descanse, leía sobre Pandora, la primera mujer en la mitología griega, y dijo, pues estas son aquí estas mujeres en mi caja de sorpresas. Hace muchos años no hay un trío de mujeres, entonces yo quiero que se llamen Pandora. Fue el 29 de noviembre. Fueron nuestros papás, ahí leyeron muy bien el contrato. Fue algo muy bonito. Yo creo que estás como en una cápsula de esperanza totalmente irreal, o sea, de la realidad a lo que tú crees que va a ser es completamente diferente. Grabar nuestro primer disco, primero que todo nos cambiaron lo que éramos nosotras tres. El concepto que tenía entonces Miguel Blasco, que era el productor, pues dijo, no, aquí cada quien cato la canción y aquí cada quien no sé qué. Y me acuerdo que, oye, es que nosotros cantábamos todas juntas. Pues ya no, ese fue el primer dolor, ¿no? Que dices, caramba, pero si queríamos cantar las tres juntas de aquí ya, pues cantamos, sí, una, una, una. Isabel canta el Cómo te da amor, a Fernández y a mí nos creían las coristas de Isabel el primer año, ¿me entiendes? Porque era la que cantaba la canción. Esa parte fue difícil, pero nadie nos dijo que había que pasar por esta faceta. Emanuel, que quizá para nosotros, después de Pedro Vargas, que es nuestro padrino, Emanuel siempre ha, y ahora ya no. La verdad, de ahora ya no, pero a los muchos primeros años, estaba muy al tanto de nosotras, le gustaba escuchar los discos con nosotras. Era como nuestro padrino. Pues sí nos dijo así como, oye, esta carrera es difícil empezar y tal, tal, tal. Ojalá se puedan brincar una faceta que son, en lo que no eres famosa, que eres famosa. Cosa que sucedió, no las brincamos, fuimos famosas muy rápido. Como una mariposa. Como una mariposa. Estuvieron un muy buen año trabajando no únicamente en conciertos con Yuri, recuerden, sino también haciendo giras ellas como Pandora. ¿Cómo les va bien? Y qué bueno que a través de los años se han mantenido con esas voces espectaculares. Los éxitos de antes, como ellas, como Dulce, Emanuel Atorres, etc. Creo que, ¿no? Ya no se dan, y es una nostalgia muy buena cuando lo escuchamos. Es que ahora sale el tema cada semana. Es que los padres nos traen así. Oye, lo que sí es que ellas, las Pandoras, sí hablaron que ellas no querían a Luisito Rey, porque cuando Luisito Rey, cuando Luis Miguel querían con una prima de las Pandoras, de Maite y de Isabel Ascurain, el señor se dio cuenta que lo que corre a la niña, se llamaba María Ascurain, que la corre de la casa. Dijo, tú no puedes tener novia. Y que corre a la niña. Y ya ves que él sí le hizo mucho caso a su papá. A él sí le hizo mucho caso a su papá, entonces, pues qué feo. Y ya ves que, ¿dónde lo viste en la serie? No, eso lo contó Isabel Ascurain en una entrevista. Porque ya ves que en la serie era inmaculado, era como la Virgen de Guadalupe, hecho puertorriqueño. Entonces su papá era un maldito, las viejas unas golfas, los amigos drogadictos, chismosos, metiches. Pero él, un santo, un santo, nomás le faltaba levitar. Así es. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.